Buenas, buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Video urgente, importante, que me parece que lo debes ver, lo tenés que analizar, lo podés compartir también. Acuérdate de suscribirte al canal, like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar tanto en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada, simplemente deben mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Muy bien, vamos directo al grano, vamos con ETC gráfico diario y vos dirás, la velita, Gustavo, tengo miedo. Mirá, yo voy directamente al grano y no te lo digo hoy porque es sencillo, porque la vela roja y qué sé yo. Primero, la vela no terminó, eso por un lado. Ahora, no hay absorción por debajo. Y ahora empieza a trabajar por lo menos por debajo de la media, eso a tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta más todavía? Por lo menos si trabajas con este indicador, el DMI. La roja está a nada de cruzar la verde y vos sé lo que significa eso. Cuando la verde cruce la roja y estamos en un gráfico diario, no estoy hablando de una bajada de 2.000 dólares. Esto es para abajo y para abajo. Poner el número que vos quieras, pero yo te lo vengo sosteniendo, no hoy. Lo estudiamos el finde, lo estudiamos con anticipación para la toma de decisiones. Insistí tanto, tanto. Así que hoy en un gráfico diario lo mantengo tal cual bajista. Y cuando la roja cruce la verde en el DMI, agarrate Catalina, nos vamos y no sé a cuándo. Poner lo que vos quieras. Ahora, ¿vamos con un gráfico de 4 horas? Claramente me equivoqué ayer. También acá hicimos la cosa, la aposta. Nosotros nos equivocábamos en un gráfico de 4 horas. Claramente no es así. Mirá, esto se fue para abajo. ¿Y hoy qué? ¿Ya está gustado zona de compra para comprar? No. Movimiento negativo y con fuerza ya está. Si vos querés una confirmación, después vemos en sobreventa, bueno, el RSI puede dar un parámetro. Pero ahí no está por el momento. Hoy no se puede hacer nada. En gráfico de 4 horas, olvídate. Cero. Nada. Así nomás. Muy bien. Eso con respecto a en 4 horas. Vamos a avanzar con los análisis que me pidieron también. Me dijeron dos en un gráfico semanal que se podría ver. No hay problema. Lo voy a hacer rápido también porque no cambia mucho. Pero en un gráfico semanal, como vos podés ver, esto lo voy a seguir manteniendo al cita todavía. Por lo menos hasta la media. Y no estaría mal si querés trabajar un semanal. Así que bienvenido ahí. Vamos con la otra que me pediste también. En este caso iba la de audio. En un gráfico diario. Claramente no podés trabajar en diario. Justamente no desde hoy porque hoy es más fácil trabajar. Porque hoy te van a decir, van a salir todos, que qué sé yo, nos vamos a cero. Y un montón de cosas más vas a encontrar. Pero yo te lo vengo diciendo hace una semana. ¿Y por qué insistía tanto en que ahí se vende? Audio es para abajo. Y ya está. Listo. No hay más que hacer. Por debajo de la media importante, cada rebote fue para salir corriendo. Entonces no me voy a extender mucho. ¿Sí? Acordate, para vender más bien. Pero ahora con una vela roja y no está bueno. Porque hoy es fácil. Necesito el miedo para vender. Bueno, yo no puedo controlar eso. ¿Me entendés? Bien, gente. Me despido. Sencillo y claro. Al grano, yo espero que les sumen mucho la información. Acuérdense de suscribirse al canal. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Se van a poder sumar tanto en nuestras redes sociales. Instagram o Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros. De manera pegada, simplemente deben mandar un mail. Seguir las instrucciones. Y ya vamos a poder estar trabajando juntos. ¿Sí? Me despido. Y probablemente nos estemos viendo en un próximo, próximo video. Chau. Chau. Chau.